Hola, hoy les vengo a hablar de un pan, pero no de cualquier pan, un pan que es un manjar, tradicional de la gastro... Hola Sofía, ¿cómo estás? Ush, ¿qué quieres? Bueno, no importa, fíjate, me dieron todas estas joyas que son de oro, pero la verdad no sé qué hacer con ellas porque son de mujer y yo no las uso. ¿Sofía? ¿Sofía? ¿En qué estábamos? Ah, sí, el pan. Es tradicional de la gastronomía francesa, con su crujiente textura por fuera y suave por dentro. Tiene forma... ¡Sofía! ¿Qué haces por aquí? Oye, ¿qué crees? Me encontré este dinero tirado en la calle y dicen que es de mala suerte si no lo compartes. Entonces, ¿quieres la mitad? No, gracias. Entonces, les decía, tiene un exquisito olor y una forma rectangular de pasta croissant, doblada como un... Hola Sofía, ¿qué es aquí? Oye, mira, vengo a la pastelería y me compré unos panes. ¿Qué? ¿Pan? Mira, compré conchas, compré donas, compré orejas. ¿Quieres uno? Ush, no, gracias. Sofía, ¿segura que no quieres? Ya, no más rodeos. El pan del que les vengo a hablar es un deleite al horno relleno de chocolate, con una textura inigualable. Probarlo es una experiencia que te brinda amor y paz. Y es por eso que lo que me hace feliz es el chocolatín. Bienvenidos a los bloopers. Estén a dos, toma, no sé, la tiziga. Oye, me encontré... ¡O no, 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 no! ¡No, mamá! Chocolatín, escena tres, toma cuatro. Acción. ¿Qué es el chocolatín? ¡Escena tres, toma uno, acción! Ya, empúzate o algo. Hola, ¿qué pésimo chocolatín es este? ¿Qué pésimo chocolatín? Es de zambones. A ver acá. ¡Güey, está rico! Ay, nada, todo pedo. Oye, sí, qué pedo, ¿por qué no tiene chocolatín? Te tocó uno bien, malo, malo. Por salir a comprarlo hoy. Es el chocolatín. ¡No! ¡Gracias!